El ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Miraval, tras lamentar los crecientes hechos de sangre que han enlutado al país, afirmó que la seguridad ciudadano ha fracasado. Dijo que los reportes de los medios de comunicación son reveladores de un malestar general que refleja en el ciudadano quienes con desconfianza y temor se desplazan por las calles y carreteras del país. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, informó Over Ávila.